Y entre tanto, el chavismo y la oposición venezolana iniciaron una nueva fase de diálogos en República Dominicana. A las dos de la tarde, hora de Santo Domingo, representantes del chavismo y la oposición se sentaron a la mesa de diálogo para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. Para la delegación oficialista, es una oportunidad de pedir que cesen las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. En este proceso de negociación, escucharemos lo que la oposición tenga que decir, pero nosotros venimos a exigir el cese inmediato de las agresiones económicas contra Venezuela. La oposición también llegó con una exigencia contundente. Y venimos hoy determinados a luchar por los derechos básicos de los venezolanos. Derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al voto, derecho a la democracia. Las conversaciones cuentan con la observación de representantes de cinco países y terminarán el sábado 2 de diciembre.